qué tal ingenieros y futuros ingenieros bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión veremos la historia del acero o más específicamente los orígenes del hierro un material que a día de hoy parece inimaginable poder vivir sin él te interesa saber más si quieres aprender más sobre ingeniería industrial y temas relacionados no olvides seguirme en redes y si quieres que hable de algún tema en específico déjamelo en comentarios ahora sí vamos a darle el hierro es un mineral abundante en el planeta y generalmente se encuentra en forma de óxidos a diferencia del cobre o el oro que suele encontrarse en estados más puros facilitando su extracción y manejo cuando le añadimos carbono al hierro obtenemos el acero aunque descubrir este proceso tomó algunos miles de años los vestigios más antiguos del uso del acero se remontan a egipto unos 4000 años antes de nuestra era y según un estudio realizado por el journal of archaeological science el hierro que usaban los egipcios provenía de meteoritos y el uso que le daban era principalmente decorativo para entender cómo surgió el acero es necesario de entrarnos primero en la manipulación del hierro que al igual que otros materiales su explotación se dio en épocas distintas a lo largo del tiempo se tienen registros del uso del hierro por los hititas una civilización que habitó en lo que hoy es turquía en el 1250 antes de cristo aproximadamente así como de algunos pueblos de china y la india cuando hablamos de la edad de hierro nos referimos a un periodo que tuvo diferentes fechas de inicio dependiendo la zona por ejemplo en medio oriente este periodo surge alrededor del siglo 12 antes de cristo mientras que en europa central inició por el siglo 8 antes de cristo lo que tiene en común es que el hierro llegó a reemplazar al bronce se cree que el descubrimiento del hierro fue mera casualidad cuando una persona tiró piedras con hierro al fuego y sin querer pudo ver cómo se derretía entonces comenzó a trabajar con este material hasta perfeccionar las técnicas de fundición inicialmente y debido a la escasa tecnología de aquellas épocas el hierro se trabajaba en hornos abiertos que alcanzaban temperaturas relativamente bajas que únicamente lograban formar una masa pastosa que se moldeaba a golpes con un martillo este hierro forjado apenas podía competir con el bronce que era más fácil de manipular con el paso del tiempo se descubrió que dejando el hierro fundido al rojo vivo por más tiempo este adquiría mayor dureza al enfriarse aunado a eso también se dieron cuenta que podía someterse a tratamientos térmicos como el templado para brindarle una mayor dureza fue hasta el siglo 15 de nuestra era que se producen los primeros hornos en Haars Alemania que sumado al descubrimiento y producción de la pólvora potenciaron el desarrollo de armas y cañones durante el siglo 18 la producción del acero empieza a crecer considerablemente debido a los avances tecnológicos de esa época este hecho fue parte de todo el conjunto de descubrimientos que iniciaron la revolución industrial para muchos historiadores sin el hierro y el acero no hubiera existido esta revolución pues gracias a éste tenemos la máquina de vapor construcciones y herramientas hasta ahora el hierro forjado y los primeros aceros se daban de manera rudimentaria con técnicas empíricas que eran costosas y muy tardadas si bien en diferentes partes del mundo existieron muchas variantes en las técnicas de producción y manipulación del hierro en este vídeo destacaremos tres métodos que sentaron las bases de la producción moderna del acero alrededor de 1856 Henry Bessemer ideó una nueva forma de producir acero de la rabia la idea era bastante simple eliminar impurezas del arrabio líquido y reducir su contenido de carbono mediante la inyección de aire en un convertidor de arrabio en acero este proceso genera una reacción exotérmica la cual disminuye considerablemente el consumo de energía y a su vez reduce significativamente los costos y el tiempo requerido para producir alrededor de 1864 los hermanos Siemens idearon un horno de fusión en crisol que era de tipo abierto y estaba sometido al efecto de una llama producida fuera del horno que recuperaba el calor de los gases con una estructura especial aumentando la temperatura del horno más tarde el fabricante francés Pierre-Emile Martin modificó de manera significativa este desarrollo dándonos dos métodos que dependen del recubrimiento del horno y permiten el ingreso de chatarra como materia prima brindando así una reducción de costos bastante significativa el método del arco eléctrico se le atribuye al científico francés Paul Hérault quien además logró obtener aluminio por medio de electrólisis el horno desarrollado por Hérault consiste en un recipiente alargado la bóveda está construida con materiales de alta resistencia para soportar grandes choques térmicos y dentro se encuentran electrodos de grafito que producen un arco eléctrico actualmente el acero es un material 100% reciclable y es utilizado en la mayoría de las industrias siendo tan importante que sus índices de producción y consumo son considerados indicadores del desarrollo de una nación si el vídeo te gustó no olvides regalarme un me gusta y suscribirte al canal déjame en comentarios qué metal crees que usaríamos si no existiera el acero yo soy Daniel Ramírez y nos vemos en un próximo vídeo a